El nombre total de votos valable recreí por Gianni Sanquens Gianni Infantino fue elegido a la tarde de este viernes como nuevo presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA con 115 votos de los 207 países afiliados, lo que lo convierte en el sustituto de Joseph Blatter al frente del organismo, donde permanecerá hasta el año 2019. El nuevo jerarca del fútbol mundial es un administrador futbolístico y abogado de origen italiano. Estudió leyes en la Universidad de Fringles, Suiza, y maneja los cuatro idiomas oficiales de la organización, francés, alemán, inglés y español, de forma fluida. Infantino se desempeñó como secretario general de la UEFA desde el año 2009 y se convertiría en el segundo suizo al frente del organismo, justo detrás de su compatriota Joseph Blatter. Como candidato, propuso implementar un control estricto e independiente sobre los flujos de dinero dentro de esa institución. Desde nuestra plataforma multimedia, María José Vargas, 1 Minuto.